200 milímetros de lluvia solo en Golfito, de los cuales 100 milímetros fueron en Río Claro en solo una hora. Eso cayó este domingo en esta parte de la zona sur. Producto de estas lluvias se reportaron inundaciones y deslizamientos en Cotobrus, Corredores y el Cantón de Golfito. Se recibieron más de 145 incidentes, 118 inundaciones y 16 deslizamientos que se presentaron en sectores de Río Claro como Lagarto y Caballo Blanco. Sí, desgraciadamente con lo que pasó ayer tuvimos muchas pérdidas totales, las casas se lo llenaron, pero bien, aquí, haciendo todo lo posible para ver si vamos a estar bien, esperando que en Dios todo no siga lloviendo y a ver si todas las familias podemos recuperar. ¿Bastante duro, Denis? Bastante duro. ¿Por qué lo han perdido todo? Totalmente, la montaña se vino y están totalmente con un taramplén. Sí, y ahora está acuando todo el mundo porque supuestamente hay peligro arriba porque se está viniendo la montaña y la quebrada se está haciendo una poza muy grande de río. O sea, nosotros perdimos la comida, los que vivían aquí perdieron la comida, su ropa, todo, todo, las cuatro casas de la misma familia, todos miembros de la misma familia. Es cierto, declaramos que somos profesionales todos, pero a esta hora aquí hay adultos mayores, hay personas discapacitadas y a esta altura la Comisión de Emergencia no nos ha traído ni siquiera un vaso de agua. Los otros lugares afectados principalmente está la cuenca del río Lagarto. Ahí hay importantes derrumbes, deslaves y afectaciones que hizo el río Lagarto afectando la escuela y muchas viviendas de esa comunidad. Ahí no hemos podido abrir paso, hay tres derrumbos grandes y el equipo municipal es insuficiente. Estamos coordinando con el MOP a ver si nos refuerzan el equipo para poder habilitar el camino hacia la lucha y Lagarto y comunidades y con vecinas para darle asistencia y valorar las afectaciones en ese lugar. En Río Claro se contabilizan 200 viviendas con afectaciones varias. Se reportó la evacuación de 15 personas en la lucha de Río Claro debido a la afectación de sus viviendas. En Lagarto de Río Claro se presentó un deslizamiento en la parte media que generó una crecida del cauce del río Lagarto que arrastró materiales generando afectaciones en viviendas, infraestructura vial, edificios, comercios y otros. A esta comunidad se ingresó este lunes desde tempranas horas vía terrestre para evacuar a las personas afectadas. Son aproximadamente 30 viviendas afectadas que sufrieron daños severos en las viviendas por los deslizamientos. Y particularmente la mayor afectación se dio en las últimas horas de la tarde en el sector de Golfito específicamente en Río Claro donde recibimos más de 140, 150 reportes de emergencia solamente de esos sectores. Ahí tuvimos ya para la noche tuvimos mucha afectación en el sector de Lagarto y esto fue provocado por un deslizamiento que afectó la quebrada de Lagarto y generó por flujos de lodo que también están afectando a parte de esa población. De hecho en este momento, bueno desde anoche fue imposible ingresar al sitio por deslizamientos y en este momento se está ingresando por vía terrestre a pie al sitio para poder evacuar a las personas que están ahí afectadas. Estamos hablando más o menos de unas 30 familias, perdón, de las cuales se nos reporta que hay 6 casas que están con daños severos. Ya se están movilizando las primeras 20 personas a un sitio seguro por parte del equipo de las instituciones de respuesta a emergencias. Se está valorando el uso de un helicóptero para movilizar a un grupo de personas que están en medio de los deslizamientos, entre ellas cuatro personas con discapacidad que tienen su movilidad reducida y dificultades para trasladarse por sus propios medios. Tenemos gente monitoreando lo que es el sector de las viquillas, hay gente trabajando del PAN y de Limas, trabajadores sociales levantando la información de las afectaciones en estos barrios de El Moreno y barrio La Luz del Mundo y efectivamente estamos tratando de recabar toda la información de las distintas afectaciones que hay. Las condiciones meteorológicas que se generaron este domingo, que provocaron estas fuertes precipitaciones y aunado al paso de la onda tropical 32 que transita en este momento por el territorio nacional, motivaron a la Comisión Nacional de Emergencias a declarar alerta amarilla para el Pacífico Sur. Prácticamente toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central la vamos a tener bajo condición de alerta y particularmente el Pacífico Sur bajo condición de alerta amarilla. El recuento preliminar de afectación habla de aproximadamente unas 200 estructuras entre casas de habitación y otro tipo de edificaciones, pero mayoritariamente casas de habitación afectadas en el río Claro. Al Cantón de Golfito se enviaron ya 150 diarios para la atención de las personas afectadas. De igual manera, se habilitó la bodega de Osa para el traslado de las espumas y las cobijas que se puedan requerir. Para la atención de las emergencias que se presentaron este domingo, personal de la Comisión ya se desplazó a Golfito para apoyar en la evacuación, coordinación y gestión de información en esta zona. ¡Gracias!